Tanto compradores como vendedores de autos usados pueden estar expuestos a situaciones que los ponen en riesgo, desde robo de identidad y asaltos, que en algunos casos se deben a las irregularidades de las ventas en línea. En la compra de un vehículo tenemos que tener en cuenta que uno de los pasos más importantes es hacerle una inspección que contamos con varios centros especializados donde se puede adquirir este tipo de servicios. En estas inspecciones se nos da como resultado la tranquilidad de que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones, que en la parte legal no presente ningún inconveniente como por ejemplo embargos, que el vehículo haya sido hurtado o recuperado, que de pronto tenga algún inconveniente en su aspecto de seguridad como tal. Y eso nos da la posibilidad de que cuando la persona lo vaya a adquirir el vehículo sea asegurable. El simular ser un comprador interesado es una modalidad popular que utilizan los delincuentes para el hurto de vehículos. Generalmente se contactan con el propietario y lo citan en algún lugar para supuestamente ver las condiciones del automotor. La recomendación principal siempre será hacer el proceso en una compra y venta garantizada. Es importante que cuando uno compra un vehículo y lo ve por páginas, tener plenamente la seguridad del vehículo que se está comprando. La procedencia de un vehículo es muy importante porque se nos pueden presentar situaciones como extinción de dominio en un vehículo, que el vehículo se encuentre embargado, que el vehículo presente inconvenientes. Para eso es muy importante pedir ante la institución del tránsito un historial del vehículo. En este historial nos va a decir desde el primer paso en que se vendió el carro por parte del concesionario hasta donde lo tiene actualmente la persona que es el propietario. Investigue el perfil del posible comprador. Actualmente casi todas las personas pueden ser encontradas de alguna manera en internet y en redes sociales. Si tiene la oportunidad de buscar información sobre el posible comprador, por lo menos verifique que sus datos básicos sean reales antes de programar una cita presencial. No entregue sus datos personales a cualquier persona. Evite dar datos importantes a personas desconocidas, por ejemplo, a la dirección de su familia, de su empresa o detalles de su vida privada o de familiares. No transfiera la propiedad del vehículo sin antes recibir la totalidad del dinero, a menos que esté haciendo el negocio con alguien de mucha confianza. Procure recibir la totalidad del pago antes de completar el traspaso. Eso constituye su garantía de que la otra parte cumplirá con todas sus responsabilidades. No vaya solo al encuentro con el comprador. Hay casos en los que los delincuentes citan al vendedor en un lugar público y allí lo hacen perder la conciencia a través de diversos métodos para llevar el vehículo sin resistencia. Por eso, la recomendación es asistir con un acompañante al lugar de encuentro acordado. Controle la prueba de ruta. Si decide permitir que los compradores hagan una prueba de ruta, piense que sea dentro de un lugar seguro y controlado, con cámaras o con personal de seguridad disponible. Compruebe el método de pago. Si el comprador paga con cheque, invítelo a pasar inmediatamente por el banco para verificar que tiene fondos. Los cheques falsos o sin fondos podrían arruinar la venta. Igualmente, intente estar acompañado a recibir dinero en efectivo y encontrarse en un área segura. Evite los planes de pago. Nuevamente, el nivel de confianza es clave en este tipo de acuerdos. El comprador podría proponerle un pago inicial y pagar el resto en cuotas, pero algunos, luego de obtener el vehículo, se desaparecen sin ningún rastro. ¿Qué es el traspaso de un vehículo? Para tener tranquilidad de que las personas, primero que sean los dueños los que están vendiendo, pero para que tengan tranquilidad en el tema de que las firmas coincidan cuando se va a hacer un traspaso. Verifique que el traspaso se realice de forma correcta. Supervise que se complete todo el proceso de traspaso correctamente. Nada de traspaso abierto. Si deja que el comprador se lleve el vehículo sin efectuar el trámite, nada garantiza que no se vayan a cometer actos delictivos que involucren el automotor y aparezca usted como implicado. Además, que deberá ser responsable en caso de accidentes, multas, impuestos, entre otros. Este atento a conductas extrañas. Si el posible comprador no hace las preguntas lógicas de rutina, se muestra excesivamente complaciente o con afán de cerrar el trato rápido y sin las garantías mínimas, esto debe elevar las alarmas. Poner en práctica estos pasos pueden garantizarle que el proceso de venta de su vehículo se dé sin estrés y con toda la seguridad posible. ¡Gracias! ¡Gracias!